que ya ha ingresado con nosotros, con los buenos días del caso. Víctor Hugo Marulanda, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Super Deporte. Muy buenos días, un saludo muy cordial para ustedes. Les digo, pues, opio disculpas por estar acá en el campo, estoy en la práctica, entonces, charlemos sin ningún problema, que aquí me voy a hacer en una parte donde podamos compartir un rato y ya me quito la mascarilla, tranquilo que ya quedo solo. De acuerdo, Víctor Hugo, estás al filo del cañón con los jugadores, con empleo de entrenamiento, cuéntanos un poquito estas últimas semanas, ¿cuál ha sido el trabajo específico que ha tenido la gente de Alianza Lima? Y que evidentemente están, me imagino, ya muy motivados para lo que es el reinicio de la Liga 1. Sí, correcto. Ahorita lo que estamos ya es en el previo a lo que es el evento, lo que es ya la competencia como tal, a lo que todo jugador y todo competidor quiere estar, que es en los partidos. Entonces, bueno, estos días se vuelven importantes porque ya se deja la nómina lista y ya el entrenador empieza a tomar sus decisiones, sus medidas, frente a la gestión de su nómina. Y como es la aspiración de todos, pues nosotros a nivel de Alianza tenemos un reto muy importante, revertir ese 30% de rendimiento que ha sido muy malo el comienzo y ojalá en estos 13 partidos que vienen como reto llegar nuevamente a la cúspide y estar peleando ese primer lugar. Al panel, lo dejo en entidad de libertad para las preguntas a Vitor Hugo Marulanda. Señor Marulanda, buenos días. Usted debe haberse enterado de lo que ha pasado con el jugador Sandoval de Emporce Cristal. ¿Qué medidas se están tomando en Alianza? ¿Qué mensajes se están dando a los jugadores de Alianza para que tomen como ejemplo lo que no se debe hacer como deportista profesional y como futbolista profesional? En ese sentido, ¿qué no puede decir usted sobre lo que está haciendo el entrenador y lo que está haciendo usted como gerente deportivo en Alianza Alí? Mire, yo creo que aquí lo primero es el tema de la formación, de la educación. Como cada uno de nosotros recibimos información sobre la problemática, yo creo que es una obligación y responsabilidad del club entregar por parte de los especialistas en este tema, nuestros médicos, todo lo que tiene que ver con el protocolo, cada uno de los detalles que el protocolo tiene, cada uno de los puntos específicos, habrán unos más importantes que otros, pero sin lugar a duda yo creo que hoy, así como sabemos de reglamentos, así como sabemos cuando salimos a la calle que un semáforo en verde es para seguir y un semáforo en rojos para parar, creo que el protocolo hoy tendría que ser el tema más importante. Mire, yo tuve la fortuna de estar en unos entrenamientos en un equipo en Inglaterra y no sabe la gente allá cómo entrena frente al tema no solo de lo táctico, lo técnico, lo físico, sino también lo reglamentario. Hoy dentro de ese tema reglamentario creo que es hasta más importante que la parte táctica y la parte técnica. O sea, hoy sin lugar a dudas se volvió un tema fundamental que los chicos sepan y entiendan el protocolo y cada uno de la normatividad y que se sepan el uno a uno de este tema. Entonces nosotros acá lo que estamos haciendo es socializando, hablando, insinuando, informando. Los médicos permanentemente dan charlas. Cuando estuvimos utilizando estas plataformas se hicieron por lo menos unas tres y cuatro charlas frente a todo el tema de protocolo. Antes de comenzar estos entrenamientos se volvió a hacer una charla y hoy tengo nuevamente conversación con los médicos para volver a enfatizar ese tema. Vuelvo y le digo, se vuelve tan importante o hasta más importante ese tema que el mismo tema técnico-táctico. Señor Marulanda, en cuanto al tema este, ayer conversábamos con el presidente de la Asociación de Fútbol, aunque, digamos, no tiene ya la fuerza que ha tenido anteriormente la asociación, pero el señor Romero, que preside esta asociación de clubes profesionales, manifestaba un poco su preocupación por el reinicio de la Liga 1, teniendo en cuenta los casos que han habido, por ejemplo, en el Sport Huancayo y también, al parecer, en otros equipos más. En Alianza Lima, ¿cómo están tomando de temas a este cuidado? Porque, entendemos, no sé si están concentrados permanentemente, usted no puede acabar ese tema, o los jugadores vienen de su casa en sus vehículos, toman su micro, vienen al entrenamiento, regresan a sus casas. ¿Qué están haciendo ahí? Porque, evidentemente, ahí al jugador no lo podemos culpar si hay un contagio y si fuera de esa forma, ¿no? ¿Qué está haciendo Alianza Lima, en todo caso, para evitar ese tema? Don Enrique, mire, estamos haciendo todo lo que el protocolo está por escrito. Entonces, nosotros, en ese orden de ideas, estamos respetando el protocolo. Hoy, le digo, en la parte logística, hoy estamos, yo no digo gastando, estamos invirtiendo un dinero muy importante, porque, si viene hoy a la sede donde estamos entrenando, afuera tenemos unos cinco, seis o hasta siete carros esperando de manera particular a cada futbolista. Y usted sabe que la hora cuesta. Y una hora, simplemente le pongo como el ejemplo, es decir, lo que les quiero decir es que hoy Alianza Lima está haciendo todo el esfuerzo. Y como usted bien lo dice, somos humanos, nos podemos equivocar o nos podemos contagiar. Correcto. En cualquier acción. Acá, obviamente, estamos intentando ser lo más prudentes. Como se lo decía, hay un tema de formación y educación frente a este tema. Hoy, como es sabido, hoy creo que el contagio más fuerte es en la parte social y familiar, más que pensar en oírle esas reuniones en casa, lamentablemente, que son tan importantes para el tema socio-afectivo, familiar. Hoy, lamentablemente, entiendo que por ahí ya hay unas estadísticas donde es la mayor cantidad de, digamos, de contagios que hoy se están presentando a nivel mundial. Entonces, yo creo que todo eso hoy lo estamos trabajando. Esta es una enfermedad y una dificultad que se nos quiere meter por todos lados. Y para todo eso, lo que tenemos que es como cuando uno juega al fútbol, anticiparnos a eso. Y estamos intentando con los jugadores, dentro de todo, darles todo para que nosotros estemos tranquilos y para que ellos también estén tranquilos. Entonces, les ponía el ejemplo de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que es el control de temperatura, todo lo que es el seguimiento de los chicos cuando salen de su entrenamiento para que lleguen, por ejemplo, a sus casas. En sus casas tenemos una persona responsable. A la hora de que pueda llegar la persona nuestra de desarrollo humano está cercano, llamando si llegó o no llegó, que se reporten. Entonces, hay una serie de estrategias que ya son muy íntimas, ya son muy de nosotros, pero les quería mencionar esas para decirles que hoy estamos muy detrás del tema. Y vuelvo y le digo, esta es una enfermedad que se está metiendo por todos lados, pero por todos lados hay que intentar bloquearla. Importante lo que ha dicho, minimizar, perdóname, Willard, minimizar el tema porque igual a lo mejor no podemos evitar algún contagio. Pero la primera conclusión que saco, qué bueno que usted lo diga, señor Marulanda, para Alianza Lima no es un gasto, es una inversión. Y ese chip creo que es muy importante en estas primeras palabras que usted vierta con nosotros. Willard, adelante. Sí, Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle en torno justamente al cumplimiento de los protocolos. Hay un coordinador designado por la Liga 1. Bueno, no sé quién les ha tocado a ustedes, si usted conoce el nombre nos lo puede facilitar. Y también tengo entendido que hay un coordinador o un responsable de los estadios, que en el caso de Alianza es Ernesto Aracaki. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Hay ya un cumplimiento de los protocolos? ¿Están satisfechos con la persona que le han designado? Acá permanentemente en nuestra sede de entrenamiento hay una o dos personas de la federación. De hecho, la rotaron en esta semana, entonces el nombre hoy no lo tengo claro. ¿El anterior quién fue, perdón? El anterior era... De nombre, yo soy muy malo de nombres, pero... En su momento era alguien que trabajaba como formador de porteros, incluso en... se me va el nombre. No importa. En la federación, pero bueno, igual, acá son bien recibidos, acá se tratan como... acá los tratamos como hermanos, pero sí hacen su checklist, hacen su revisión, hacen todo lo que tiene que ver con cada uno de los detalles que está dentro del protocolo, que estemos con algún aislamiento social o físico. Obviamente ya hay unos temas en el campo que ya es... Ya estamos en la fase donde ya es todo futbolizado, donde ya hay contacto, donde se hacen duelos, donde se hacen uno contra uno, donde hay forcejeo. Pero a nivel de nosotros, si guardamos distancia, si nos mantenemos con las mascarillas, aquí estoy, la persona más distante que tengo aquí es a 100 metros, entonces por eso me quito la mascarilla, pero si estuviera en alguna oficina, estoy seguro que tuviera la mascarilla. Y hacemos respetar cada uno de los que está dentro del protocolo. Fito Palau. Sí, gracias Enrique. Señor Marolanda, antes de hacerle la pregunta, quisiera que me haga dos precisiones concretas. Antes de iniciar el protocolo, los detenimientos con la federación, se hizo un número de pruebas. No me diga los nombres. ¿Alianza tuvo algún jugador que salió positivo o alguien del comando técnico auxiliar? ¿En cuántos salieron positivos? Sí, señor. Hemos tenido algunas, digamos, dificultades. Número exacto, yo me atrevería a decir que son unos 4 o 5 personas, más o menos, las que hemos tenido asintomáticos. Correcto. ¿En el último examen? ¿Cuántos han salido positivos? ¿Y en el último examen? ¿En el último examen que han hecho? ¿Cuántos han salido positivos? Ese lo hizo la federación, hizo ayer. Creo que salió una sola persona. Creería, pero informes los recibo ahoritica a las 10 de la mañana que tengo reunión con los médicos. Correcto. O sea, con exactitud no tengo. No, correcto. Pero de lo que usted me está diciendo, indica que, uno, la práctica del fútbol, los entrenamientos, no son el motivo para que se propague la enfermedad. Porque antes de que ustedes y todos los clubes entrenaran, ya había gente contagiada. Y sin haberse reunido, sin haber jugado fútbol. Lo que usted está diciendo en las preguntas anteriores, creo que es lo correcto. Depende de la conducta primero de cada jugador y de los cuidados que pone la institución también para que no se siga propagando más este tema. Porque se ve que en todos los clubes ha habido, antes del inicio de los entrenamientos, más gente contagiada o más gente que ha salido positiva que ahora. En ese contexto, señor Marulanda, ¿usted cree que no va a haber problemas para iniciar el torneo? Porque mucha gente todavía sigue pensando que no se debería reiniciar el torneo. Señor Fito, mire, con un saludo muy cordial. Nosotros, acá en este sitio donde estamos, intentamos, en cada uno de los rincones y cada uno de los metros cuadrados que tiene este sitio, y me imagino que así son todos los clubes, minimizar ese riesgo de contagio. Entonces, sobre todo eso, hacemos todo lo que está dentro del protocolo. Para nosotros es muy importante que estas zonas sean zonas como limpias. Yo no sé si esa es la palabra, pero que sean zonas higiénicamente sin ningún inconveniente. ¿Seguras? Seguras, correcto. Con grado alto de bioseguridad. Entonces, sin lugar a dudas, el problema mayor para mí está afuera. Para mí está con las familias. De hecho, en algún momento, una de las preguntas que tendríamos que tener, y ojalá esto se nos pase rápido, pero dentro de las consultas que hay que hacer es cuántos jugadores y sus familias tuvieron contaminados o tuvieron el problema. Sus familias, porque hay chicos nuestros que son negativos, pero sus familias positivos. Hoy, por ejemplo, Alianza tiene, alquilamos una casa y en la casa están viviendo hoy siete y ocho personas, porque los estados son negativos y estamos invirtiendo en ellos para que no se contagien con sus familias. Los estamos llevando a otro sitio seguro para seguir previniendo y para seguir minimizando esos riesgos que están, lógicamente, más en la calle que acá en estos sitios. Pero sin lugar a dudas, hoy, digamos que dentro de todo lo que dice el protocolo, estamos tomando punto por punto y estamos minimizándolos. Pero sin lugar a dudas, yo creo que el mundo del fútbol nos ha mostrado que dentro de la competición, mientras que se haga la estandarización de las pruebas y estén completamente comprobadas que son negativas, yo creo que los siete mil metros cuadrados que tienen un campo de juego tienen una mínima cantidad de contagio porque están directamente comprobado por la prueba previo a la competencia de que esos siete mil metros cuadrados deben de estar completamente higiénicos y con mucho grado de bioseguridad. Javier Franco. Señor Manolano, una última pregunta de mi parte. A mediados de septiembre está previsto por Conmebol el reinicio de las Libertadores. Ustedes me imagino deben haber preparado algo, pero ¿usted cree que se va a poder reiniciar en este contexto los partidos a nivel internacional? Pues incluso se habla que la Conmebol o la FIFA estarían financiando charters para que se puedan realizar los partidos. Sí, dentro de la última reunión señor Fito lo que hizo Conmebol que fue una orden o que fue un mensaje de uno de los congresos de la FIFA era cómo minimizar vuelve la misma palabra minimizar riesgos y dentro de eso se está intentando llevar las delegaciones de manera privada llevar las delegaciones en mínimas cantidades con ese aislamiento social. Aislamiento social es que si uno es capaz de controlar 40 o 50 personas tenerlas concentradas y llevarlas en un avión para seguir concentradas garantizar que la persona que se va que posiblemente se podría ir antes o que alguien nos garantice que el bus donde vamos a estar está limpio. O sea, hay una serie de requisitos que dentro de la logística tenemos que cumplir que ya Conmebol también está entregando información y casi que nos están garantizando dentro de la logística que los equipos anden como solos para el no contagio. Entonces, bueno, ahí están entregando un dinero que ya ha sido enviado por Conmebol que yo creo que nos va a servir a todos. Yo les digo de parte de Alianza ya nosotros habíamos hecho un charter para Venezuela ya ese charter está pago por nosotros donde va a ir exclusivamente la delegación lo más justo posible. No van a haber invitados porque ahí casi que minimizas la cantidad de personas y ya seríamos mirar el otro vuelo que es para Montevideo y bueno, ya es mirar cómo sacamos la delegación con la mejor bioseguridad posible. Javier. Víctor, bueno, gracias Enrique. Víctor, buenos días, un placer de tenerlo y agradeciendo además que en el contexto en que está trabajando todo nos dé la atención porque está ahí en el terreno con las complicaciones evidentemente, inclusive hasta de la comunicación pero agradecemos su gentileza. Iba a hacer la pregunta justo en relación a la Copa Libertadores pero modificaré un poco porque ya le dio un antecedente a Tito Palau. desde la perspectiva del plantel con este tema del cuidado de los riesgos y todo y además con lo que hemos podido apreciar ahora porque ya todos lo vimos el rendimiento de Alianza Lima frente al Deportivo Municipal el técnico Salas manifestó su conformidad especialmente por el segundo tiempo de Alianza Lima pero de cara a Copa Libertadores y ya reitero con los riesgos que hay de contagios y todo se está haciendo digamos el planteamiento desde el interno de Alianza Lima de incorporar algunos jugadores exclusivamente para la Copa Libertadores aislar de repente a un grupo de ellos por ejemplo en el partido aunque ya lo dijo el profesor Salas que no jugaron por un tema básicamente físico Rodríguez Aguiar Patricio Rubio que recién se está incorporando quizá a ellos se les va a aislar de cara a Copa Libertadores de América o cuál es el planteamiento de Alianza Lima en este contexto? mire yo creo que usted está tocando un tema que es muy importante muy fundamental porque lo que hemos dicho esta enfermedad este contagio se mete yo no yo creo que aquí en Perú se le dice al ratoncito pequeño el pericote cierto el pequeñito ese que se mete por todos esta enfermedad hoy se está metiendo por todos lados entonces hoy lo que tenemos que hacer como se los decía antes así como a esta hora es importante ver una práctica técnico táctica física mental psicológica también es muy importante el partido que estamos jugando afuera el partido que estamos jugando hoy afuera es fundamental no solo para ese tema de prevención sino también para ese tema curativo cierto porque yo creo que son las dos a la vez las que tenemos que trabajar unos porque lógicamente hay un tema de prevención que es de todos los días así como las metodologías actuales de entrenamiento dan 15 o 20 minutos de prevención para que los jugadores no se lesionen y para que minimicen sus lesiones nosotros también a nivel del COVID lo estamos haciendo pero también también hay otro tema que termina siendo la misma enfermedad enfermedad que está en cualquier parte la enfermedad que está en un combi la enfermedad que está en una pared la enfermedad que está en un utensilio de cocina la enfermedad que está en un abrazo la enfermedad en cualquier parte está entonces y está en sus familias porque nosotros aquí este sitio donde estamos entrenando lo intentamos bajar a la mayor expresión y sin embargo hemos tenido también dificultades porque aquí lamentablemente pues hemos tenido inconvenientes con algunos de nuestros compañeros no lo digo solo futbolistas sino con otros compañeros que también hemos tenido digamos con el COVID y han sido asintomáticos y ya están trabajando y ya se les pasó recuerden que en su momento se habló del profe Mario Salas que él cuando salió salió digamos bien y cuando llegó llegó mal y estuvo haciendo su cuarentena acá y la hizo y ya está sin ningún problema sigue saliendo en sus pruebas negativo y como él han pasado otros y me imagino que en muchos equipos hay temas que no se han no se han socializado ¿sí? Sí, disculpa que lo interrumpa en esa misma línea tengo entendido usted está aquí con su familia su familia está en Colombia supongo yo que cuando una persona tiene la familia afuera la preocupación es mayor usted como persona ¿cómo se siente en el Perú? ¿cómo ve? ¿cómo está en Alianza Lima su situación? ¿está con la familia todo bien? explíquenos por favor señor Luis mire yo estoy solo tomé la decisión recuerden que esta digamos este aislamiento social o total comenzó después de que nosotros veníamos del partido contra Racing que perdimos pero si ustedes se dan cuenta la semana anterior o el fin de semana anterior habíamos perdido el clásico esa fue una de las decisiones por las cuales no me fui para Colombia porque tenía un vuelo para retornar a Colombia yo pasé por Chile para terminar de hacer la contratación del profe Mario pero tomé la decisión de quedarme porque ustedes saben cuando uno está en la buena seguro que si hubiéramos ganado el clásico y hubiéramos ganado contra Racing me hubiera ido para Colombia pero en ese momento había perdido los dos partidos y me parecía que no debía de dejar el barco por eso me quedé y tuve cualquier cantidad de inconvenientes a nivel familiar pero esto lo asumo porque es mi rol porque es mi trabajo porque es mi responsabilidad ahorita he pasado muchos días duros complejos el solo hecho de llegar a una cama y estar solo y estar escuchando a veces noticias o notas o que me llama el médico y me dice de alguna dificultad de un compañero o de alguna familia o de alguien de nuestra familia aliancista que también murió por el COVID una persona que trabajó en Alianza y que no pudimos ir a enterrarlo porque no nos dejaban ir y porque después uno ve las noticias entonces no crea que la parte psicológica don Luis en este caso no funciona a veces en contra porque entenderá que uno como ser humano genera más uno tiene más imágenes negativas en el día que positivas entonces dentro de esos temas negativos pues está esta enfermedad entonces uno yo de acá salgo tomo mi carro y llego a mi departamento y no salgo no he tenido ninguna reunión social ni familiar no me provoca por el hecho y se lo digo hasta hasta con tristeza si a mí me llegara a pasar algo el COVID acá a mí nadie de mi familia me ve ni o sea me meten en una bolsa y me guardan y nadie viene por mí o sea estará mi familia que es mi familia aliancista pero mi familia de sangre mi esposa mi hija entonces para mí el cuidado es total 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 porque bueno uno dice que capaz que no me da no esto nos da a todos y en algún momento creo que nos va a dar a todos tenemos que estar fuertes sólidos esperemos pues que que podamos controlarlo y que dentro de mis medidas sean óptimas para no tenerlo ciertamente bueno continuo Víctor muy real que nos pasa a todos por supuesto quienes son amigos del extranjero que están trabajando en nuestro país seguramente lo sufren también con una particularidad como la que ha mencionado Víctor pero esto desde el plano institucional Víctor y también quería hacerle la repregunta sobre lo anterior en principio me da pie para preguntarle entonces esto implica que hay un trabajo también quizás reforzado en el plano psicológico con el departamento respecto porque miren si usted como persona madura impacta como nos impacta a todos nos genera una ansiedad por decirlo menos imagínense las divisiones las categorías menores como los chicos requieren seguramente una asistencia de otro tipo esto como se está trabajando en la alianza Lima en este contexto y lo otro que quisiera si me puede precisar sobre lo que le pregunté sobre la participación en Copa Libertadores de América el plantel se va a reforzar se va a aislar una parte del plantel por ejemplo lo de Rodríguez que es un jugador fundamental para el plantel de cara a Copa Libertadores de América ¿qué pasaría si él se contagia en el torneo local pierden la opción de Copa Libertadores de América de contar con él? cuéntenos un poquito más detalles sobre las dos cositas que le estoy preguntando bueno sobre la segunda y última el tema es digamos vamos a tener todos los vamos a controlar vamos a hacer el seguimiento a todo lo que son las concentraciones ese tema de estar cercano y mirar cuáles son los momentos nosotros aquí estamos haciendo unas pruebas semanales hemos tenido hasta dos pruebas semanales rápidas para estar verificando permanentemente a nuestros chicos al departamento médico al departamento bueno a la dirección técnica a cada uno de las personas que tienen que ver con este tema entonces digamos que estoy seguro que cuando vamos llegando a ese momento vamos a estar un poco seguro que haciendo una concentración mucho más permanente que cualquier otro que cualquier otro evento por la magnitud del tema y por la importancia que le podemos dar entonces lo que tenemos que hacer ahora es cuando estemos llegando a ese momento tener todas las medidas yo no sé si será cuatro o cinco días antes estar guardados estar concentrados lo que es claro es que ahorita estamos pensando en cómo comenzar de la mejor manera esta liga número o reiniciar esta liga número uno pero es un hecho que el tema del torneo internacional genera digamos esa situación de mayor control pero igual todo lo que vamos a hacer para la liga uno lo vamos a querer hacer para la liga dos y si en algún momento nos toca guardarnos estar en alguna encerrona como llamamos en Colombia permanente pues lo vamos a tener que hacer para ¿Libertadores de América o están dejando una puerta por ahí abierta? por el momento no se está haciendo ninguna gestión Lo psicológico que le preguntaba Lo psicológico a ver lo psicológico hay dos temas hay un tema de de los jugadores profesionales que hoy están en campo que hoy están haciendo práctica que hoy su parte mental desde el juego está tranquila lo de los jugadores de fútbol formativo para mí es un poquito más hay más incertidumbre porque hoy todavía la federación no nos da pistas entonces hoy no sabemos cuándo cómo y dónde podrían comenzar ni qué categorías van a comenzar que yo dentro de lo que he charlado y dentro de lo que más o menos vuelo es que la federación peruana de fútbol le tendría que dar mayores probabilidades y posibilidades tanto a las edades o a las categorías que alimentan las selecciones del próximo año de la selección peruana es decir a la sub-20 y a la sub-17 estamos hablando chicos de 18 y 19 y chicos de 15 y 16 que son las que alimentan digamos esos seleccionados pero ese es un pensamiento mío no sé si la federación estará pensando así y al menos darle alguna salida al fútbol formativo porque les digo algo dentro de las tareas que tiene la comisión técnica y dentro de las preguntas importantes por resolver es cuánto nos costaría la no formación de chicos casi todo un año porque es un año que se va a perder en cuanto a estímulos y en cuanto a prácticas en el normal desenvolvimiento que es un campo hoy los chicos están trabajando en dos metros cuadrados o en dos metros cuadrados entonces el salto la potencia o sea parte de lo condicional lo tienen muy bien y sin embargo cuando vienen acá lo más normal es que hayan resentimientos en su parte muscular porque hay estructuras del cuerpo que usted no trabaja por ejemplo hay temas que nos hemos dado cuenta que con la metodología del profe Mario veo que hay algunos dolores que focalizan los chicos pero son son dolores que son tratados porque por ejemplo hay unos temas que no sé si ustedes focalizan mucho la importancia del giro hoy en el juego el giro hoy se volvió muy importante en el juego y hoy el control pase giro se vuelve muy importante y hay unos temas que hoy afectan por ejemplo a los rotadores de cadera entonces hay temas que uno empieza y conoce y empieza a hablar y empieza a hablar entonces eso hay que ir a tratarlos a trabajarlos con quien en la parte preventiva con los médicos la alimenticia también ese es otro tema porque de la parte nutricional teniendo a Lima o a Perú perdón siendo uno de los países más importantes gastronómicamente hablando creo que el jugador peruano o las familias que están en este en este en esta industria tendríamos que aprender a comer mejor porque le digo aquí hemos encontrado muchos deportistas lo digo por alianza que hoy para llevarlos al alto rendimiento sus hábitos alimenticios hay que cambiarlos completamente completamente para llevarlos a ese jugador top a ese jugador nivel 1 que es el que estamos buscando porque aquí en Perú tenemos talento que es lo más complejo o sea lo más difícil lo más difícil de cualquier compañía es encontrar el talento ustedes están al frente mío yo estoy al frente suyo ustedes están al frente porque tienen un talento para entrevistar para hablar por conocimiento por muchos temas yo tendré algún otro talento pero el futbolista peruano lo tiene el tema es alrededor de ese producto fútbol cómo haces para ponerlo de primer nivel allá yo creo que es uno de los trabajos que tanto ustedes como nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a llevar este fútbol peruano a la zona de la élite a la zona más alta de la competitividad y ahí creo que ustedes como lo decía alguna vez Steve Jobs en sus reuniones ustedes que aquí los estoy viendo una reunión de cerebros tienen que ayudarnos a dar pistas a dar información para que esto crezca y se desarrolle correcto Víctor Hugo me ha quedado muy claro todo este tema igual vamos a seguir compartiendo te vamos a molestar más adelante espero que sea también en este mes antes del final en un par de semanas para siempre tener la actividad las novedades de Alianza yo te agradezco nuevamente porque esa es la forma yo creo que al final informamos al público nuestra función es informar nuestra opinión va de lado simplemente que el protagonista que son ustedes tengan la palabra y la versión oficial de Alianza Lima yo sí quiero terminar con algo Víctor Hugo le pones la firma a que Alianza es campeón en la Liga 1 a fin de año siempre me gustan los retos me gustan los retos y siempre la persona que esté en Alianza Lima tiene tiene no debe tiene esa obligación obviamente hay que mirar ese es el qué el qué dentro de un direccionamiento es a donde vamos a llegar el cómo lo vamos a hacer ojalá de la mejor manera pero es un hecho que todos los que estamos en Alianza estamos pensando en una vuelta olímpica en diciembre de este año esté por seguro y en libertadores este Víctor que es un reto también que Alianza lo tiene negado hace bastante tiempo y bastante bien negado no ese es un tema que yo creo que podría ser un capítulo para otra charla pero yo creo que que es muy importante tomarla y se las tomo como un reto para que hablemos de ella porque creo que tenemos que ir paso a paso buscando dentro de la estrategia esa visibilidad y esa exposición internacional que no la hemos tenido a nivel de fútbol peruano que la tenemos que buscar que la tenemos que hacer y somos todos los clubes y por eso la parte competitiva a nivel de la liga nuestra tiene que crecer tiene que ser mucho más competitivo para que cuando vamos a buscar torneos internacionales lleguemos mejor preparados pero bueno yo creo que eso es una charla que más adelante la podemos dar yo tengo aquí una reunión que Dios los bendiga a ustedes a sus familias y bueno y hasta luego que ya por aquí tengo que firmar unos documentos un abrazo Vitor Hugo muchas gracias estamos en contacto hasta luego señores bueno hasta luego gracias muy gentil y como siempre dispuesto y esta es la forma creo que se le trata con respeto